Música Agentes policiales adscritos a esta subdirección regional noreste de investigaciones criminales de crimen apresaron dos antisociales sorprendidos en flagrante delito momentos después de estos despojar de su motocicleta a otro ciudadano en esta ciudad de San Francisco de Bacolos el primer infractor de la ley es identificado como Noel Andrés de Jesús González de 20 años de edad residente en el sector Los Gruyones de esta ciudad de San Francisco de Bacolos el segundo es identificado como Anthony Beato Santos de 21 años de edad residente en el mismo sector Los Gruyones ambos detenidos fueron apresados mediante la oportuna intervención de nuestros agentes policiales escasos minutos después de estos despojar de su propietario cuya identidad se reserva la motocicleta marca su moto modelo CG de color rojo al momento del arresto los agentes ocuparon a los antisociales la motocicleta mencionada anteriormente por la que serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para ser procesados ante la justicia loscutorios frutores los publicos se en el le s Gracias por ver el video.